marcador oficial de decimocuarta carrera primero el 7, fuego gaucho segundo el 15, entretela tercero el 6, tono cuarto el 8, serranito kit quinto el 2, candip sexto el 4, top again el ganador de esta competencia, fuego gaucho fue criado en el Aracenturf Stud M.E.M. cuidador Roberto Giulietti jockey Juan Villagra carrera ganada por 4 cuerpos del segundo al tercero, 3 cuerpos tiempo empleado, 1 minuto 18 segundos con 62 centésimas largaron la decimocuarta prueba del programa sobre la distancia de 1300 metros sale rápidamente en el número 7 hacia la delantera tira pequeñas ventajas sobre el 4 a cuerpo este que era competido en el número 5 más allá viene avanzando el 8 a cuerpo lo hace el número 14 por los lados de la cancha por dentro viene avanzando el 1 muy cerca al 3 a dos cuerpos el 6 a medio cuerpo el competidor número 12 a cuerpo este el 15 está ya la señal de marcatoria de los mil metros el número 7 por la hostilidad de la pista alcanzó la delantera estirando la ventaja sobre el 4 a medio cuerpo lo hace el competidor número 14 a dos cuerpos y medio viene avanzando el 5 por dentro el 8 por fuera a cuerpo y medio lo hace el competidor número 14 a dos cuerpos el 3 más allá atrás el 15 por la hostilidad de la cancha junto al 6 por dentro lo hace el número 1 a cuerpo y medio lo hace el competidor número 10 van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 500 metros lo hacen con el 7 marcando el camino le ve la ventaja sobre el 12 por fuera el 14 en busca de los puestos de vanguardia muy cerca quedó competidor número 8 van a ingresar a la recta principal 400 metros para el disco el 7 marca el camino con la ventaja sobre el 12 muy cerca el 4 por dentro el 8 por fuera más allá atrás el 5 el 6 y el 14 250 metros finales continúa el número 7 marcando el camino con 4 cuerpos de ventaja sobre el 8 cuerpo y medio lo hace el 15 por la hostilidad de la cancha más allá atrás viene avanzando el 4 el 6, el 5, el 12 120 metros finales 7 en la delantera 4 cuerpos de ventaja sobre el 15 a 2 cuerpos el 8 más allá atrás el 6 el 4, el 5 pocos metros para el disco número 7 conservando la ventaja sobre el 15 el 6, el 8 y cruzaron el disco la ventaja sobre el 20 y cruzaron el disco el 1 4 cuerpos de ventaja sobre el 15 �� la ventaja sobre el disco lachtaja sobre el disco lachtaja sobre el disco lachtaja sobre el disco Dividendos de decimocuarta carrera A ganador por el número 7, 3 pesos con 35 A segundo 2 con 95, a tercero 2 con 40 Del número 15 a segundo 7 pesos con 85 A tercero 4 con 30 Del 6 a tercero 3 pesos con 60 Apuesta exacta 7, 15, 154 pesos con 90 Imperfecta 7, 15, 15, 7, 103 pesos Trifecta 7, 15, 6, 910 pesos con 65 La doble 4, 7, 70 pesos El triplo 8, 4, 7, 231 pesos con 70 Valor del enganche de la apuesta triple 10 pesos Agradecer a nuestros entrenadores Jorge Brayota, Raúl Montero y Rubén Estrela Para presentarse en sala de ratificaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video